Tiene la gente que no aguanta cuando lo ha perdido Que no aguanta cuando se cuida de su voz Que no aguanta cuando ven a San Lorenzo No sé qué duelen, no sé qué duelen Pero a luchar no es falta vuelo ¿Qué te pasa que menos todavía seguís esperando? ¿Qué te pasa que menos en la quema están todos llorando? Por años de los años, jugadores también dirigentes Que no nos dé la cuenta que el problema nos viene la gente Que no aguanta cuando lo ha perdido